Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster Hoy vamos a hablar de cosas que de verdad Creo que os van a gustar Personajes que podrían venir a Squad Buster Y ciertos aspectos visuales Que yo creo que os gustarán Antes de ello os recuerdo Que tenéis el día número 2 De semana de la moda Para que canjeéis vuestros 100 tickets de estilo Vuestro personaje Gratuito, por supuestísimo Vuestro cofre, con un poquito de suerte Tenéis una tara que a mi me ha salido de 6 Y que no se os olvide Colocar el código SAMU LIMA LIMON Para tener un 1% más de suerte Cada uno de los días Dicho esto, bienvenidos a lo que es Un fanart O una serie de fanart que han hecho Super reales y que yo creo que os va A encantar de cosas que podrían implementar En Squad Buster Y el primero, y es por eso que Vais a estar viendo tanto Este menú como este, para que veáis Un poquito la diferencia Y es que estáis viendo que aquí Un usuario ha hecho el menú Completo de como Mostraría él Toda la interfaz de Squad Buster Si bien es cierto que El de la tienda No me termina de convencer Porque, bueno, parece como Una especie de cubo de basura Una cesta con muchas Mucho oro y gemas Tengo que decir que el de Create Group y Friends Es bastante divertido El menú de De las gemas y demás También mola Y sobre todo me gusta mucho El de móvil Y aquí el usuario ha hecho Todos y cada uno De los diferentes Iconos Cosa que me ha parecido Una auténtica Barra basada Y todo lo que viene a ser La interfaz De Cómo irían las cosas Me flipa Me parece súper Súper Interesante Así que, bueno Yo eso Lo dejo por aquí Tengo que decir Que el iconito De personaje Ay, me chirría un poquito Lo admito Me chirría un poquito Pero, pero Me gustaría saber Qué opináis Cuál de los dos Os mola más Está claro que me vais A decir este Porque falta el cofre estelar Pero, pero Decidme un poquito Qué tal Y aquí tenemos El número dos Que han hecho Que son unos banners De Clash Royale Pero, eh Dedicados de Squad Buster Que me han parecido Una auténtica También barra basada Es una locura Tengo que decir Que me gustan ambos Y que puedes ver La unión de los personajes De Squad Buster Este es simplemente Un guiño que me ha parecido Una pasada Y que molaría un montón Poder ver Porque Tener esto Yo creo que En Clash Royale Te hace ser Un 200% Mejor jugador Pero Aquí está Lo que seguro Que queríais ver Y es que tenemos Unos conceptos De los personajes Modo clásico De un montón De juegos En el modo Squad Buster Me parece Una auténtica Locura Estáis viendo Al mago Eléctrico De verdad Perfecto Hecho En estilo Squad Buster Tristemente No tenemos Lo que serían Las habilidades Pero es Una auténtica Locura Aquí lo tenéis Más grandecito Para que lo podáis Disfrutar Para que lo podáis Ver Y es que Y es que Aquí tenemos El número 2 Que es La Laser Ranger Es un personaje De Boom Beach Frontline Es decir O al menos Yo lo vi en Boom Beach Frontline Y me parece Una pasada Poder ver Que oye Que el mago eléctrico Ya es brutal Es una auténtica Locura Y el que diga Lo contrario No tiene ni idea Pero que también Podemos ver personajes De otros juegos Oye En el estilo Squad Buster Y me parece Brutal E increíble Además podéis ver Como los conceptos Han sido trabajados Desde cero Como han sido Coloreados Me parece de verdad Una auténtica Pasada Y tengo que decir Que aunque el mago eléctrico Está muy pero que muy guapo Aquí gana claramente La Lace La Laser Ranger Madre mía Mi inglés Es increíble Y bueno Seguramente Muchos fliparéis Con este Que es La princesa De Clash Está Brutalísima Hecha Aquí tenéis Con las flechitas Me encantaría Poder verlo En Squad Buster Creo que estaría Un pelín roto La verdad Creo que una princesa Estaría realmente Rota Pero igual que tenemos La princesa Tenemos al príncipe Y este Me encanta Me flipa Es una auténtica Pasada Lo bien hecho Que está Encaja con el estilo Y no tengo Nada claro Cual de ellos Me gustaría ver más En Squad Buster Como siempre Podemos ver Como lo han diseñado Como lo han coloreado Fijaros Los toques brillantes Como hacen que tenga Ese aura De Squad Buster Y ese toquecito blanco Me parece Increíble Y de verdad Me encantaría ver Al príncipe Y a la princesa Al 500% Por último Y si os acordáis Pudimos ver En el otro episodio De este estilo De trabajos A la curandera guerrera Y a la hija del bosque Y aquí vemos A lo que sería La condesa La condesa Que ya sabemos Que han implementado En Project Rise Pues aquí la tendríamos En su forma bebé Que bueno Tengo que decir Que no soy muy fan De la forma bebé No me convence mucho La forma clásica Creo que si está Muy pero que muy conseguida Y ya la forma super Es increíble Con su espadita de oro Transformada Me parece bastante God Sobre todo estas dos La forma bebé No me convence tanto Pero creo que está Muy pero que muy bien Que por si no os acordáis Me refería A estos dibujos Que también están Brutalmente conseguidos Me flipan Por último Tenemos A Sharp Sharpay ¿No? Lo que viene a ser Una especie de chica Tiburón Hecho al completo Fijaros La han puesto Hasta en el menú Animada Como se vería Como se verían Sus emotes De verdad Este trabajo ya Si que me ha parecido Una auténtica locura Aquí tenéis Lo que sería El personaje Los diferentes emojis Sus iconos Como se representaría En el concept art Tenéis armas Tenéis skins Es decir No tiene sentido El trabajazo Que hace la gente Estamos viendo Lo que sería Una especie de chica Tiburón Entonces Todas sus skins Son como acuáticas Pero me fascina Que se hayan Esforzado a un nivel De animarlo todo De verdad Fíjate los emotes Ahí sacando la lengüita Enfadada Como se vería En el juego Admítelo Admítelo Si has llegado hasta aquí Me tienes que decir En los comentarios Cuál te ha flipado Porque a mí me han gustado Todo De verdad Yo creo Yo creo que Squadbuster Tiene que estar Cogiendo conceptos de esto O incluso a la gente Y cogiendo esas ideas Porque están muy bien diseñadas Tienen sentido A nivel de menús El otro día vimos El menúcito De la abeja y del tanque Que no sé Por qué no está implementado Y me parece Súper, súper guay De verdad Me parecen cosas Muy interesantes Que podrían implementar Y que no hacen Después de ver el otro menú Incluso estoy raro En este menú Pero oye Ahí tenéis Todos los conceptos Todos los diferentes Personajes Menús Ideas Todo Lo tenéis Todo La verdad Está bastante Completito Tengo que decir Y ya digo Dejadme vuestros comentarios Y vuestras ideas Pues yo creo Que de verdad Deberían implementar Un montón De las diferentes Mejoras Que vimos Y que hemos visto El día de hoy Porque Tanto los personajes Los menús Es decir Todo Todo puede mejorar Bastante la experiencia De Squadbuster Y el margen de mejora Que tenemos es No voy a decir infinito Pero es enorme Fijaros en la cantidad De personajes Que están ahí Ya prácticamente Recreados Simplemente a espera De De que el equipo Pues le tenga sentido De verdad Los diferentes menús Las opciones en partida Yo creo que encajan Bastante bien Y oye Ahí está Es decir A espera de Espera de ser escuchados La comunidad simplemente Quiere Que mejore el juego De hecho La comunidad Está esperando Es decir Tú lees los comentarios Y no hay alguien Que diga Menuda mierda De juego No es tío ¿Por qué no meten más cosas? Que quiero Que quiero jugar Lo que no quiero es aburrirme Y digo Que verdad tiene Que verdad tiene Este Suscriptor Que verdad tiene Maldita sea Y aquí estamos Esperando a que Squadbuster Dentro de unos días Nos diga La actualización Y digamos No Increíble A ver No lo sé Ya digo No Ojalá poder saber Lo que viene En la act Tú me haría Muy pero que muy feliz Al menos Podría decir Algo mejor Hay que esperarse Porque lo que viene Es impresionante Y ya estaría feliz Pero no Aquí estoy diciendo Por favor Squadbuster Dime algo Por favor Y es lo único Que puedo decir Porque No tengo más información Pero bueno Como digo siempre Yo sigo farmeando Eso si lo tengo claro Es decir Salga lo que salga Y venga lo que venga Si tengo claro Que quiero poder Tener suficientes recursos Para poder ir subiendo Todas las cosas Lo más posible Al máximo Eso lo tengo Claro Clarinete Así que nada Vamos a centrarnos Que estamos en una partida De Greggs heroicos Cuanto menos Curioseta Y no me disgustan Los Greggs heroicos Pero bueno Les falta un poquito Un poquito de chichilla Al asunto Y me gustaría encontrar Algún cofre para abrir La verdad Vale El cofre de la Voy a venirme por aquí Porque no viene nadie Y eso está muy pero muy bien Voy a pillar un Dynamite Porque Dynamite La cantidad Ah bueno Pues toma Te doy yo otro Ahora que Cuide Bueno me acaban de destruir a uno Holy shit Vale Dynamite Oye porque le ha salido a ese hombre 200 trillones de Vale esto por aquí Entretente con eso No hay ningún problema Venimos por acá Me acaban de dar un cofre Jessie que está muy bien Perfecto Eso por ahí también Por favor no molesten Que estamos farmeando El día del hoy El día de Vale vamos a seguir Bueno vamos a pillar Todo lo que tengamos por aquí Vamos a abrir el cofre Para que vean un Dynamite Que ha evolucionado Que también está increíble Y del carajo Lo que me fascina Es la cantidad de gemas Que tiene la peña Por la cara Vale Voy a venirme de nuevo por aquí Voy a abrir el cofre Para que no lo coja él Voy a pillar Otra torretita por el medio Seguimos farmeando Bueno aquí alguien se ha dejado Sus ricas gemitas No seré yo quien las rechace Bueno La que está cayendo aquí No voy a gastar turbo Me acaban de matar a un jugador Ojo me lo acabo de inventar yo Vale Reina arquera está muy bien Si lo que queremos es Guerra Pero claro Necesitaría otra unidad De reina arquera Dame otra reina arquera Eso es Esto está muy que muy Ahora si me interesa pegarme más Con cuidadito Pero si me interesa pegarme más Cuidadito por acá Cuidadito por allá Optimus Prime Optimus Prime Te pego Te pego Me da igual Bueno Se ha curado No sé cómo Pero se ha curado Vamos Cuartos Y la verdad No me veo mal Como para ir cuarto Entonces Vamos a farmear un poquito Bueno No deberíamos farmear mucho más Deberíamos poder encontrar Esto Mira, mira, mira Eso está muy bien Vamos a pegarle por aquí Vamos a pegarle Madre mía La que está cayendo Que no Oh my god De repente vamos primero Porque la vida a veces Maravillosa A veces verde A veces color rosa Pillo gemas Pillo gemas Pillo gemas Wow El diablísimo Fue una partida bastante Bastante rico No era 769 Gemitas Bastante Bastante Porque no sé No sé de dónde han salido Pero Pero yo no me quejaré Como un super grande La verdad Jugar así Si da un placer Un placer Cuanto menos Curiosete Vamos a pillar esto Por aquí Vamos a pillar El cofre común Que nos han dado aquí Que es pequeño Pequeño Como mi Pequeña cabeza Y Vamos a Echar otra unidad De partida Cajeamos la recompensa Y listo Gemas Agogo Isla de la invasión Apabullante Impresionante Ehh Acloromerante Como diría Un sabio Ehh Un sabio sabioso A ver En este modo En este modo Hay que tener en cuenta Que todo da gemas Eso es una realidad Que tenemos que Saber encontrar ¿No? Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que aquí a lo mejor Pues nos vienen gemas Y todo da gemas Entonces Ir al medio Puede ser una opción Bastante plausible Si llegamos Venimos por aquí Porque todo da gemas Una penny Una penny Una penny Que está muy bien Vamos a intentar Farmear un poquito De unidades por aquí Y necesitamos las cajitas azules Porque ahora también Nos dan Nos dan gemitas A ver cuánto oro Me vas a dar Increíble Me has dado oro Para lo que quería Un bárbaro Estaría muy bien También aquí Oye Ahí hay un No me he dado nada Perfecto Justamente Lo que no quería Que me ocurriera Yo creo que Contra este tipo de unidades Ya podemos Por el daño que tenemos Pero Pero cuidado 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 Vale El tesoro de Penny Deberíamos ir a por él Lo asap As possible Que podamos Vale Barbarito Y Daddy Madre mía La que me acaba de dar Ese señor Que me ha dado bien Me ha dado duro Me ha dado duro No te voy a engañar Vale Seguimos por aquí Seguimos primero Pero de milagro Te vayas a creer Max El diablísimo Eso si fue Si fue duro Pum 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 Ahora mismo Ahora mismo Tenemos bastante daño Tengo que Tengo que admitírtelo Bueno Voy a seguir Voy a pillar otro bárbaro Porque ahora mismo Tenemos velocidad Y no creo que me salga Pero de este señor Seguimos Oh Que buena Que buena Me la he hecho 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 Las cosas Al César Lo que es del César La verdad Ha jugado Hora de hacerse el inocente Yo me ha podido el ansia Y me ha dicho Pues ahora te voy a dar un premio Te voy a dar un premio Por caer en mi trampa mortal Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Quinto lugar Recordemos que todo da gemas Así que lo que necesitamos Es seguir farmeando A la velocidad Del sonido El estar en medio Ya digo que era una táctica Bastante plausible Que ahora mismo Nos han arruinado Porque en la vida Los sueños se arruinan Un call Evolucionado Puede ser clave Por el daño que nos da Agradezco Agradezco a Squadbuster Por darme Este maravilloso call Y ahora Me gustaría abrir Al menos Una unidad más De cofre Una unidad más Porque de turbo Voy bien Pero si me saliera La gallina La gallina Evolucionarla Estaría muy bien O una chica tanque La chica tanque No es la hecatombe Pero Me parece Me parece bastante rico El plantearlo así Entonces Mira Venimos aquí Esto Pero señor Señor ¿Qué está usted intentando señor? ¡Gualdo Geraldo! Bueno Waldo Geraldo Creo que se la lleva Waldo Geraldo Quiere pegarse Vale Le ha salido un rey bárbaro A Waldo Geraldo Pero me parece que No será suficiente No, no, no A mí no Que jodas Que esto me pertenece Que esto me Waldo Geraldo Este señor Me ha Me ha dado un poquito De por saco Voy a pillar otra chica tanque Y ahora vamos a pillar Por aquí Otra chica tanque ¿Vale? Evolucionadita Fusionadita No hay ningún problema No tengo turbos No tengo turbos Cosa que Que no me alegra En demasía Eh Uf Vale Me voy a venir por aquí Y voy a farmear un poquito A las unidades que haya por acá Simple y llanamente Porque todo da gemas Y creo que Que es una táctica Bastante óptima Venimos por acá Seguimos farmeando Mientras los turbitos Se recargan No hay ningún problema Y ahora En los últimos 30 segundos Tenemos que pegarle A la gente Tenemos que pegarle ¿No? Por aquí me han dejado el cofre Perfecto Rey bárbaro Que está maravilloso Este señor ¡Hostia! Otra vez Me la han hecho otra vez ¡No! Maldita sea Madre mía Pero como me la han hecho Tío Con el mismo hechizo De la misma manera En la misma partida Eso me ha Me ha dolido Donde duele Me ha dolido Donde duele De hecho Voy a intentar quedar Dentro de los 5 Porque si no Me pondré muy triste Pero me la Me la han hecho Tío De primero segundo ¿Cómo me? Odio la furia Tío Odio la furia ¿Cómo? ¿Cómo me la ha hecho Tan bien? Madre mía Qué coraje Me ha dolido Me ha dolido Donde Me ha dado En el cocorito El tema De haber caído Tío No han salido números ¿No? Creía que Creía que sí Creía que no Perdón He dicho Wow Vale Un martillo Me parece increíble Oro Y una Shelly Chicos Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Bye bye